¡Ay, qué bonito este perrito! ¡Qué bonito este perrito! Ya te descubrí. Ya te descubrí. Sé que puedes hablar, güey, porque te escuché anoche. Te escuché anoche hablando. Te escuché conversando con el perro de la vecina, güey. ¿Vamos a hablar? Vamos a hablar tú y yo. Y le voy a decir a todo el mundo que sabes hablar. Porque ya te caché. ¡Ay, qué bonito este perro de la vecina! Ahora es la hora del baño, Ramón Neto. Pero él va a tomar agua toda antes de tomar el baño. Yo pasé acá para tomar el baño, ¿no? ¿No es un eco? ¡Ay, qué bonito este perro de la vecina! Dominei a habilidad de ficar tan incrivelmente imóvel que me torno invisível aos olhos. Certamente estoy invisível.